Y en el escenario, el Puma de Sinaloa y Melisa con Me Piden. Me piden que me aparte de tu lado. Te deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente. No puedo de mi mente separarte. Te amaré, vida mía eternamente. Y seré un esclavo para adorarte. Y en vez de maldecirte solamente. Te adoro y te idoladro ciegamente. Si vayas por el mundo sola y triste. Acuérdate de mí por un momento. No olvides que en el mundo existe un hombre. Que te ama y te idolatra eternamente. ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, tranquilos, tranquilos! Tranquilos, hay niños, por el amor de Dios, hay niños. Ya se los estaba olvidando. Felicidades, muy bien. Pase por favor acá.